La Audiencia de Madrid estudiará el próximo 30 de septiembre la petición de Begoña Gómez de archivar la investigación que dirige el juez Peinado contra la esposa del presidente del Gobierno por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Además, también abordará el recurso en el que la Fiscalía pedía delimitar la causa. La defensa de Gómez, a cargo del exministro socialista Antonio Camacho, pidió a la audiencia que impidiese al magistrado hacer una investigación universal en su contra. Así reclamaba el archivo del procedimiento al considerar que no hay indicios. La Fiscalía, por su parte, solicitaba que delimitase la investigación al considerar que el instructor está dirigiendo una causa general y sigue sin aclarar qué es lo que investiga. De esta manera será el 30 de septiembre, dentro de algo más de dos meses, cuando se estudiarán ambas peticiones.